Hola, soy Carla y esto es Secretos de los Famosos. Agárrate, Ángel Aguilar, hija de Mijares, le pone la muestra de cómo se canta regional mexicano. Desde muy pequeña, Lucerito Mijares había mostrado gusto por el camino musical al igual que sus famosos padres. Sin embargo, ellos insistieron mucho en que se dedicara primero a sus estudios que terminara el bachillerato y entre ellos clases de actuación y canto que le dieron las bases para ser hoy una de las promesas musicales de México. Y es que la preparación de la que hablamos nos hace ver que Lucerito Mijares cuenta con una gran voz la cual estamos disfrutando en juego de voces, por lo que parece ser que prácticamente cualquier género musical que le pongan le sale bien. Así lo demostró recientemente en este reality donde interpretó el tema Te lo agradezco de Karin León y Cani García junto a Eduardo Capetillo Jr. La interpretación fascinó a todo el mundo, pues las redes sociales de la hija de Lucero y Mijares recibió decenas de ovaciones y halagos en su cuenta de Instagram, donde en los comentarios la llenaron de halagos por su voz y la manera en que se desenvuelve en el escenario. Su naturalidad y carisma han hecho que Lucero Mijares destaque sobre los demás participantes. El orgulloso papá Mijares confesó que es la primera vez que escucha a su hija interpretar el género regional mexicano, por lo que se sorprendió y felicitó a Lucerito Mijares, pues reconoció que lo hizo muy bien y bromeó con su hija que no le había hablado durante una semana luego de que la semana pasada le dijo que cantó en un tono más bajo de lo que debía hacer, ya que ella podía haber alcanzado un tono más alto. Esta vez Lucerito Mijares cautivó a su padre y al público, sin embargo, la interpretación junto a Eduardo Capetillo no le alcanzó para sumar puntos en la competencia. Al ser la primera vez que la hija de Lucero y Mijares canta regional mexicano, algunos de sus seguidores se preguntaron si seguirá ese camino. Y es que desde hace tiempo se dice que podría ser competencia de la heredera de la dinastía Aguilar, la cantante Ángela, quien ya ha gozado de fama y amplia trayectoria en este género. Y es que los fans de Lucerito le mandaron un mensaje a Ángela que se agarre, porque parece ser que Lucerito la puede destronar. ¿Y tú qué opinas? ¿Quién canta mejor, Lucerito o Ángela Aguilar? Déjanoslo saber en los comentarios. Soy Carla, hasta el siguiente video.